Mauricio Hágale llegar este video al intendente Sombrilla de la Reta para que se dé cuenta de una vez por todas que no va a ser presidente Con lo cual, viste que dijo, ni me suma ni me baja en una frase así, es lo que yo hablo Bravo, es bravo Mauricio Pero tiene todo el derecho Una termina siendo vice, vos terminando si es Fue muy saludable, muy respetuosa Pero me acuerdo que Miquetti dijo Yo espero que Mauricio no incline la cancha Y la inclinó, porque en un momento Mauricio dijo Es Horacio ¿Mauricio está inclinando la cancha? No, no, primero no termina de definir por lo menos públicamente qué va a ser él y tiene todo el derecho del mundo a esperar hasta el final hasta cuando él quiera Con lo cual, viste que dijo, ni me suma ni me baja en una frase así, es lo que yo hablo Bravo, es bravo Mauricio Pero tiene todo el derecho Si no, ¿por qué lo vamos a cuestionar por eso? No es bravo, tiene derecho a ser, a no ser, a lo que él quiera Te lanzás y la va a visitar a María Eugenia No, estaba arreglado antes Yo lo hablé con María Eugenia, tenía una relación de 25 años de amistad personal además Me contó 10 días antes que le iba a ver a Mauricio antes de que nosotros fijáramos la fecha del lanzamiento con lo cual, Mauricio tuvo unos pocos días acá Hablé ayer, antes de ayer con él Se va a Italia ¿Hablaste con él? Sí, sí, claro ¿Y qué te dijo? ¿Con el lanzamiento? Lo dijo públicamente Me alentó, está bueno, no sé cómo lo escribió que apoya la candidatura pero también ¿Estaba cruzando los dedos? No, 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 la relación con él es natural Hablé con él dos días antes Había hablado tres días antes Hace 25 años que habló con Mauricio A mí a veces cuando me preguntan ¿Hablaste cómo? Sí, hablo dos mil veces hablé con él No es una cosa, pareciera que fue una cumbre Cada reunión, ¿cómo fue la cumbre en el sur? ¿Qué cumbre? ¿Qué cumbre? Vamos a comer Es natural ¿Lo conoces hace 25 años? ¿Lo ves con ganas de ser presidente? A ver, lo veo con ganas de participar de colaborar se involucra mucho en los planes que estamos trabajando lo veo con ganas de ayudar sin ninguna duda de ahí a ser presidente es una decisión de él Pero no está inclinando la cancha a sabor de Patricia le pone a Lombardi como jefe de campaña No, y hay mucha gente que trabajó con él que hoy trabaja conmigo Hernán Lacunza fue su último ministro de Economía en cargo de uno de los más importantes del gobierno y hoy es el jefe de los equipos de Economía ¿Podría ser tu ministro de Economía? Yo no adelanto ministerios es una especulación digo uno después entran todas las especulaciones hoy es el coordinador del equipo económico de la Fundación Pensar él también está Luciano Laspina también está bueno, hay otros dirigentes que son economistas como López Murfe como Lustó como Tetás con los cuales discutimos todo el tiempo estamos laburando mucho Luis con eso muy en serio con mucha responsabilidad el problema económico en la Argentina es muy complejo hace un año que arrancamos con los equipos y hoy falta un año o sea, dos años de laburo estudiando modelos de otros países yo me fui a Israel para ver cómo fue el plan antiinflacionario recorriendo cada provincia hablando con los sectores productivos entendiendo cada sector o sea, qué necesitamos para exportar más limones de Tucumán específico porque si no, viste, todo es verso crezcamos hay que laburar en detalle que har Alex por favor que